Música Agua muerta, plástico, asfixia al respirar Y entre el fandom y bronquete, ha clavado el final ¿Sabes por qué? Lo arrasaron todos ¿Sabes por qué? Con su par y ganas ¿Sabes por qué? Solo nos dieron nucleares, autonías, vertederos y avaricia brutal ¿Sabes por qué? Cotizaban en bolsa ¿Sabes por qué? Nos hablaban de paz ¿Sabes por qué? Nos vendieron su montaje siempre en nombre de la utilidad En aquel mismo lugar Había bosques y agua clara Se disfrutaba del sol Se podía comer sin miedo Hubo quien protestó Pero se le quiso callar Era muy carfe ya Y su avaricia le llevó al final ¿Sabes por qué? Lo arrasaron todos ¿Sabes por qué? Con su par y ganas ¿Sabes por qué? Solo nos dieron nucleares, autonías, vertederos y avaricia brutal ¿Sabes por qué? Cotizaban en bolsa ¿Sabes por qué? Nos hablaban de paz ¿Sabes por qué? Nos vendieron su montaje siempre en nombre de la utilidad ¿Sabes por qué? ¡Sabes por qué? ¡Sabes por qué! ¡Sabes por qué! ¿Sabes por qué? Lo arrasaron todos ¿Sabes por qué? Por chupar y ganar ¿Sabes por qué? Solo nos dieron nucleares, autovías, vertederos y avariz y agudar ¿Sabes por qué? Cotifaban en bolsa ¿Sabes por qué? Nos amaban de paz ¿Sabes por qué? Nos vendieron su montaje siempre en nombre de la utilidad ¿Sabes por qué?